ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo todos tenemos un parte y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local y esto es lo que nos apasiona la iglesia local hey qué tal y bienvenidos a la 100 iglesia podcast yo soy taylor hijo de pastor robert y nuestro deseo es simplemente una conversación donde podemos crecer juntos en el último episodio episodio 2 tú hablaste en referencia a lo que es este episodio no atacar y no defender lo cual para ser honesto es de los filtros más difíciles de aplicar porque siempre se siente que alguien te manda un dardo a la espalda y quieres volver a responder ya sea en redes sociales a una prédica cada vez que voy a youtube y ver las prédicas y veo que alguien pone no me gusta o unlike o dislike es como que quién puso eso no quiere investigar quiero ver si hay 20 mil likes pero hay tres dislikes y no me like y sí enfocamos en los tres entonces cómo es esto de no atacar y no defender defender es es posible realmente si una vez más es un filtro ya y es un filtro recuerda un filtro le ayuda a tomar decisiones buenas y cuando hablamos de no atacar al nivel de liderazgo al nivel de una iglesia recuerda que la iglesia jesucristo mismo dijo que si te odian me han odiado a mí primero wow y el mundo no no va a estar siempre contento entonces van a atacar y va a haber también movimientos dentro de la iglesia como decimos fuego amnistoso donde uno está ganando gente para cristo y pero recibiendo balas de otras iglesias y va con confía en dios confía en él que él está en control confía que cuando dice la venganza es de él no es suyo entonces déjalo a dios y ahí va con este filtro no ataca no defiende es decir no contra ataca a alguien que te está atacando no sabe toda la circunstancia de repente hay una herida de repente hay un porqué que están haciendo esto ya no ataca a los que te están atacando y no defiende sigue avanzando con el evangelio sigue levantando una iglesia que brilla me gusta que siempre dices no tires leña al fuego a veces el ataque de alguien o la crítica de alguien es simplemente una chispa y a veces al responder ponemos leña al fuego a la chispa y que se convierte en un fuego si personas tienen diferentes niveles de madurez y de repente por un nivel de o que sea madurez o un malentendido ellos mandan una chispa pero si yo he hecho gasolina y contraataca acaba de levantar un incendio forestal cuando pudiera haber muerto como una chispa entonces es proverbios una vez más la sabiduría de solomón cuando él es el que dice no pongas leña al fuego no hay que escalar el trabajo pastoral debe ser de escalar en la frase que también me encanta siempre lo dices y en inglés suena mejor storm in a teacup un tempestad en un vasito de té no y da tanta perspectiva porque un vaso de té pequeño es es tan frágil están tan chiquito pero a veces estamos tan enfocados en la tempestad en la tormenta que nos olvidamos de que no es tan gran cosa exacto y no solo es un tempestad en un vasito de té se puede equivocar y por esto es más fácil recibir como jesús no abrió la boca cuando le criticaron cuando le juzgaron no abrió la boca como cordero fue llevado no es fácil ser un cordero cuando hay gente que quieren crucificarte pero no ataca no defiende dios te va a defender confía en él que dirías a alguien que se siente que ha sido realmente víctima de algo deberían también tomar esa postura de no atacar no defender exacto todos vamos a ser en algún momento nos van a tratar injusta y duele duele especialmente si es un líder cristiano y dios que difícil cuando un líder cristiano acaba de ser una injusticia no sabemos todas las circunstancias solo dios conoce la atención del corazón confía en dios y esto es lo que dice la biblia devuelva amor por el odio bien por el mal hablas de medios sociales la vida de medios sociales hoy días dios mío para mi generación que curiosidad que plataforma tienen personas que antes no tenían y el mundo hoy día lo que estamos viendo es el corazón de la gente y el mundo está lleno de odio pero el amor puede vencerlo entonces devuelva amor por el odio no eleva a la gente agrega valor a la gente no agrega tu voz al voz del odio en el mundo como dirías tú entonces porque uno podría malinterpretar esto y pensar de que si una mujer así abusada que no debería decir nada porque en iglesia iglesia global queremos ponerlo debajo de la alfombra y no podemos sacarlo a la luz porque sería vergüenza para la iglesia en este caso dirías no atacar no defender o cómo aplicar este filtro a una situación que es muy compleja y criminal bueno hay este dicho se oye mucho lava la ropa sucia en casa y pero es un injusticia es un grave injusticia cuando hay una mujer siendo abusado verbalmente o físicamente peor igual o un niño siendo abusado no no venir al socorro de estos que han sido abusados esta es una injusticia entonces Jesús siempre da defensa a las viudas o a los huérfanos o a la indefensa yo digo por ejemplo toques este tema de abuso hay algunos hombres que sienten que yo tengo el derecho de disciplinar le ponen esta palabra mi esposa no no la ganaste de esta manera no la ganaste con amor la biblia dice que Dios da el hombre fuerza no para herir la mujer sino para protegerla ya y es una mal administración de un talento que Dios te ha dado utilizarlo para abusar es una grave injusticia ya y será juzgado por Dios mejor que lo arregla ahora ya y nosotros tenemos como iglesia tenemos que ir a la defensa de quienes siendo quien está siendo abusado ya sea mujer sea niño sea cualquier injusticia ya yo aquí la distinción sería hay cosas que son difíciles pero ligeras otras que son criminales y complejas no 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 barramos algo criminal bajo la alfombra sino tratemos el asunto pero en lo posible sin ser exagerados o morbos levantando polvo demasiado porque a veces podemos hacer una cacería de brujas y exagerar la cosa no si no hemos sido llamado señalar el pecado el pecado es demasiado fácil encontrar recuerdo el dicho de porque hay algunas personas que sienten que su llamado es encontrar lo malo yo recuerdo el dicho que usamos que en el desierto hay dos aves hay un huitre y hay un picaflor un colibrí un colibrí cada día se levantan en la mañana y buscan comida cada día el colibrí que es el picaflor cada día despierta y busca miel cada día cada día el huitre despierta y quiere algo muerto y todos los días encuentran lo que están buscando en el mismo desierto y la enseñanza es que estás buscando en la vida yo no quiero buscar carne muerte quiero buscar el miel quiero buscar la gente la buena de la gente es muy bueno he visto con el tema político de hoy en día que incluso muchos cristianos pastores se meten a dar sus dos centavos su opinión sobre el tema pero tú nos has enseñado de que aunque cristianos deben estar involucrados en la política como iglesia no nos metemos en la política sí para mí la iglesia no es una plataforma política y es el sencillo razón le explico de esta manera un día la empresa de chocolate Hershey's un día le estaban quejando un partido político porque apoya los ambos partidos y no solo uno porque apoyan ellos y el el dueño dijo porque ellos comen chocolate también ok y la enseñanza es esto si yo tomo una posición política yo alejo los que están del otro lado porque voy a cambiar el poder del evangelio por influencia política yo no quiero el poder del evangelio cambia vidas yo no quiero cambiar el poder del evangelio por una posición política hay valores si tenemos valores creemos en el valor de la vida y para un cristiano católico musulmán budista es desde la concepción creemos en la vida creemos que la familia es sagrada y no debe hacer experimentos con la familia y esto es judío cristiano católico musulmán budista creemos en la familia son valores no negociables pero no tomamos en la parte política Dios ama a este lado y si yo no quiero alejar la mitad del Perú o la mitad de su país porque toma una posición política en el púlpito esa frase que tú siempre dices de Billy Graham si él dice Billy Graham dijo en la política hay una a la derecha hay una a la izquierda y yo quiero todo el pájaro exactamente quiero todo el Perú y quiero ganar Perú para Cristo o todo su país para Cristo sea Argentina Paraguay Uruguay México Dios ama a todos y el poder del Evangelio es lo que cambia el corazón del hombre entonces no la iglesia no es una plataforma política la iglesia es un lugar donde sanamos gente herida es un refugio es un refugio hay gente herida en este mundo Cristo lo sana incluyendo los que están de otra posición política que la tuya una forma práctica de aterrizar esto es no atacar no defender que encontremos busquemos lo que estamos a favor en vez de lo que estamos en contra hay más que nos une en la iglesia que nos divida prefiero enfocar en lo que nos une en vez de los puntos que nos separa y en el mundo hay gente que vienen con hábitos en mi generación fui hippie yo entré en la iglesia con droga en la bocilla y Dios me sanó obviamente había gente que predicaba en contra lo que tenía mi bocilla y hay gente que entra en la iglesia con estilos de vida que solo Dios puede cambiarlos hay que amarlos el amor de Dios es lo que cambia el mundo Dios no está enojado con el mundo Dios ama el mundo Dios ama a Lima Dios ama Buenos Aires Dios ama Montevideo y la ciudad y la ciudad de México Dios no está enojado con el mundo Dios ama el mundo pero el mundo está en pecado sí Dios en pecado murió por el mundo porque él ama el mundo y ahí es donde podemos decir Jesús no atacó no defendió exacto es más bien él sanó la gente que ellos atacaban exactamente esto está muy bueno en el siguiente episodio vamos a hablar de otro filtro que tienes es ir lento para llegar lejos y creo que es en un mundo muy rápido como la que vivimos hoy día es tan fácil entrar en la trampa de quererlo ya no hay atajos 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 o a 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